Carlos, muchas gracias por esos 5 tíos. Siempre se quejan. Bueno. Eso, eso. En Madrid es más difícil. En Madrid es más difícil. En fin. Vamos a partir de a Contor. Vamos a cambiar... ¿Este tiene que ser subido el dash? No. Vamos a cambiar el... Vamos a cambiar el Deathbringer de primero. Vamos a hacer primero el Demon Blade, ¿vale? Porque el Deathbringer de primero es una matada. Me quería poner ese... Ese challenge de pillarme el peor ítem de crítico de todos de primero. Pero es que es demasiado caro y no da absolutamente nada. La da power. Que es el mismo power que me da esto. Aunque esto mete menos crítico. Pero es que tampoco meto crítico igualmente. Así que... Por lo menos quiero el ataque speed y las bend. Luego me haré el Berserker. Y el Deathbringer me lo haré el último. El último crítico. Y ya está. A ver si lo mato. Vaya. ¿Cómo no le he dado? A ver si le lanzan a la Bits. Pues no. Eso fue cerca. Bueno. Bien. Supongo que contra un ADC como un Izanami. Que no tiene nada para hacerme lockdown ni nada. Simplemente básico y ya. Supongo que podré ganar. Pero... Pero... Lo digo porque me tengo contra un Imir y perdí. A ver si me coño hago primero contra un Imir. Oh, fuck. Se me ha olvidado que eso pegaba muy rápido, tío. De nuevo con Thor. Sí, porque la anterior la perdí. Contra un Imir. Vamos a ver eso. Bien. Vamos a ver el Berserker. La verdad es que me estoy planteando cambiarme también el Berserker por el... Por el Breastplate. Más que nada porque siempre me falta un montón de maná. Pero bueno. O sea, es eso o hacerme Domi de primero. Pero claro. Entonces me haría el crítico de tercero. Y sería un poco... Eh. ¿Sabes? Forge, forge. Bueno, bien. Pillamos esto. Espérate a ver. Supongo que lo mato. Ah. Bien. Vamos a hacer eso ya. Ah. Supongo que vendrá con Berserker al 2. Yo, mi heart es bien sexy. Se la hace, mi loco. Llevo sin meterla desde que salió Erlangen en el juego. Y ya ha llovido, ¿eh, cabrón? Son nueve años, ¿eh? Ha llovido, ¿eh, cabrón? Ah, no. No se está haciendo defensa. Pues... Debería hacerse... Debería hacerse defensa más que nada porque... Me lo voy a follar por todos lados. Si se hace el Asi. Que hice dropet. Ah, no. Ni Asi se ha hecho. Exe. Bueno. Ah, el tío no tiene Visa ahora. Supongo que lo podré matar. Pensaba que iba a ser para el otro lado, tío. O sea, para acá. No para el lado. Bueno. Chupo que puedo pedalar esto. Vale, bien. Mira si le puedo robar al Blue. Vamos a pillar esto. Vamos a hacer las midcams. Uh. Vale, bien. Vamos a pillar nuestro Blue también. Vamos a hacer Wave. Vamos a caer ya. Vamos a pillar esto. Vamos a ultiar para el Red. No sé si llego. Creo que he ultiado mal. Sí. Creo que he ultiado mal, tío. Ha sido raro, tío. Como que se me ha bloqueado el ratón. Un Forge. Siempre pasa. O sea, sí, pero... Ha sido medio raro, ¿no? Me refiero. Como que se me ha bloqueado demasiado. Digo, Guillo. ¿Dónde he ultiado? ¿Sabes? ¿Dónde coño he ultiado, tío? Aquí me voy a hacer el Serrate. Y luego me voy a hacer el The Bringer. Vale, bien. Hasta la bitch Ahora sí No sé qué está haciendo el tío Vale Lleva ya el espectro Expected, la verdad Lo quito un culo, pero bueno El pavos ha pillado un shell también, para quitarme daño de básico O sea, no sé si os estáis dando cuenta Pero O sea, para que veáis la puta mierda de ítems Que es esto, tú, lo de los críticos Me está saliendo La pasiva de los críticos Del bicho este Del boomerang Pero le estoy quitando tan poco que no me salen críticos O sea, para que veáis La mierda que tengo que jugar Para que veáis la mierda que tengo que jugar De meterle a una Izanami Que no es un support Es una Izanami, brother Mira O sea, le he metido un crítico Porque he pillado esta vaina, ¿no? Pero es que le quito tan poco, tío Que no salte ni crítico, cabrón Darenita meto 3K con vaca O sea, 300 Ya A ver, supongo que eso es porque llevan los otros Porque los otros llevan Mitigaciones y demás, ¿no? Pero no llevar el O sea, ir full build Y meter críticos de 300 Cuando vas con Full build Power Pot y de 3K Y no sé qué En las arenitas Es delernable, tío Cuando los otros no tienen nada de defensa, tío O sea, ¿qué llevan? ¿El espectral De un ítem oculto o qué? El espectral, ¿sabes? Es que es patético, tío Pero bueno A ver, este tío se ha hecho el fail, ¿no? No sé cómo de malo será eso, la verdad Para mí Pero bueno Llevamos el rato Supongo que ya le quitaremos bastante A ver si puedo tirar esto Vale, bien Le quería gastar las bits A ver si el tío me sigue Y le puedo gastar también el shell Vale, bien Van a ser dos críticos ahí Clutch Y el tío no puede hacer nada A ver, le sigo quitando una mierda Me refiero Ciento y pico por crítico O sea, es Es patético Pero bueno Es lo que hay Supongo que tirar esto Y No me da para el de Bringer Porque esto es más caro, tío Joder Voy a hacerme el fire Para que no se lo haga él ahora mismo No puedes pillar hidras Sí, pero prefiero el dummy Bueno, bien A ver, ese cambio de orden de build Supongo que Me hará Las cosas un poquillo más fáciles Según que matchups Pero A los guardians, por ejemplo No les puedo ganar O sea, no puedo ganar a un guardian ¿Sabes? Con ningún pick A lo mejor con gilga O alguna mierda así ¿Sabes? Pero Es lamentable Vamos a pillar este red Muy bien Tiene la serie No me pierdo un vídeo Muchas gracias, brother Es a ver con qué coño Sufro ahora, ¿no? Hostia, el Julio He subido un vídeo de duel Vamos a ver con qué coño Está sufriendo y llorando ahora ¿Sabes? Bueno, bueno Yo, Futuram Muchas gracias, loquete Por esos 39, tío Es imposible, es imposible, loco Vengo a dejar mi sub Y vuelvo al trabajo Eres mi youtuber favorito Julio 69, feliz Grande, loquete Yo, Shenruma Bien 6 Y con esos 6 A ver, voy a blinkar Bien Bien, bien, bien Si el Pabada Ya fuera antes No limpiaba la wave La metía dentro del Dentro del titán Y podía pokear mucho Si el tío se quedaba A limpiar la wave Pues evidentemente Iba a palmar Así que Bien ¡Gracias!